Las palabras de hoy son Harim y Ezequiel Primer libro de crónicas, capítulo 24, versos 8 y 16 Harim significa dedicado o chato Hay dos personajes en la Biblia con este nombre Primero, jefe ancestral De una gran familia que lleva su nombre En los tiempos de David, esta familia formaba La tercera de los 24 grupos que se habían organizado Los sacerdotes, algunos miembros de ella regresaron con Sor Babel de Babilonia Y en tiempos de Estras También figuran como componentes de ella En la lista de quienes tenían una esposa extranjera El Harim que puso su sello en el pacto de Nehemias Y el sacerdote Acna Que habrían pertenecido a este grupo familiar Número 2, jefe ancestral De una gran familia que lleva su nombre Un grupo de 320 varones de esta familia Regresaron con Sor Babel de Babilonia Esdras enumera 8 miembros de la familia Entre los que tenían esposas extranjeras Un miembro de esta familia Ayudó a Nehemias a reconstruir el muro de Jerusalén El siguiente nombre es Ezequiel Con H, por lo tanto no es el mismo Ezequiel, escritor del mismo libro Este nombre Ezequiel con H Significa Dios fortalece o Dios es fuerte Descendiente de Aarón Y jefe del veinteavo de los veinticuatro grupos En que David organizó a los sacerdotes Que Dios nos ayude a seguir aprendiendo Cada día más de su santa y bendita palabra El siguiente nombre es Ezequiel con H. El siguiente nombre es Ezequiel con H. El siguiente nombre es Ezequiel con H.